Música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gimera Pérez! ¡Aplausos! ¡El famoso! ¡El número! ¡Aplausos! ¡Bien! Yo quería la cajuta. Cuando ganemos la final, hoy es nuestro primer día de ensayo. Y aquí está mi bailarina, la Colo. La Colo, ¿verdad? La Colo Jimena. ¿Qué tal Jimena? Todo bien, estoy ansiosa, quiero ver el resultado de esto. ¿Qué tal para bailar esta chula? Vamos a hacer mover. ¿Qué tal? ¿Tienes que ir al auto que te regaló bailando? Sí, tengo que ir. O sea, por estar bailando con el amigo, ¿cómo se llamaba? El Kaey. Eso fue por mi esfuerzo. Por tu esfuerzo, por su puesto. Genial, ¿tenías en el auto? ¿Es real? Sí, tengo todavía. ¿No? Conmigo no te va a ganar un auto, pero bueno. Hasta pronto, Paqui. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Qué pensabas de tu bailarina? Hoy es el primer día que vamos a aflojar el cuerpo, el corporel por hoy. Es que está muy estirado. Jimena, ya está. Bueno, este video va a ser un recuerdo para cuando lleguemos a la final. Oh, que me encanta. Hello, baby. Vamos a mover las chulas en el bailando paraguayo. ¿Qué fecha es? 16 de julio. Julio, ¿verdad? Sí. Eso yo lo manejo. Bueno, hoy empezamos a bailar, a ensayar y este video va a quedar para el recuerdo para la final. Ahora vamos a poner este video. Los dos. Los dos de los dos. Sonidos de la moto. Me encanta la foto. Ya está bien. Una foto. Un rato. Straso. Deja. Lato. Deja. Segundo día de entrenamiento, profe. Segundo día, profe. Sí, vamos, profe. ¿Qué tal, profe? ¿Cuál es la expectativa con esa pareja? Sí, lo lograré. Lo lograré, no. Especialmente con ese bailarín, porque ella hace todo. Sí, prepara este primer ritmo. Mopeta. Como es papi, papi. Ahí estamos, segundo día del saño del equipo caribeño tropical de bailando. A veces llega la lluvia. Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Le, 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 le La, 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 la La, 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 la Que bellos tiempos Cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo Con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la vida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan Como si fuera la, la última noche de tus días Muévelo 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 y águalo pa' arriba Súbelo 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 con adrenalina Gózalo 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 que tu cuerpo pida Muévelo Muévelo Súbelo Muévelo Súbelo Muévelo Muévelo Súbelo Májalo Májalo Súbelo Súbelo 5 días ¿Puedes hacer? No, no sé La gente sigue preguntándose Sí, 5 días 5 días de ensayo ¿Qué tal? Hoy sí nos cansamos Me siguen preguntando si te iba regalando un auto No, yo quiero No, yo quiero Yo quiero repetir ¿Verdad? Que puedes hacer un helicóptero de juguete Yo quiero el máximo de fuerza La verdad es que eso vale más Eso vale ¿Verdad? Romper en la pista Ella es la color Ella es la amiga de la enigmática Tengo que saber ¿Quién lo que es tu bailarina? ¿Quién lo que es mi caucha? Hola Acá está Pachi ¿Qué tal tu ventadura? No es tiraje ¿Qué tal tu ventadura? el juicio está sin juicio la colo la mejor coreo van a ver la mejor coreo la mejor coreo la mejor coreo la mejor coreo Venía a ganarte. ¡Gracias! ¡Gracias!